Muy buenas noches, ¿qué tal? Vamos a ver, estábamos hablando de los datos de la EPA, que salían ayer, y de los que Pedro Sánchez sacaba pecho en ese balance tan triunfalista que él hacía. Pero, ¿podemos fiarnos de que efectivamente son unos buenos datos para el empleo? No, fundamentalmente no es que no podamos fiarnos, es que si nosotros ponemos en contexto el segundo trimestre y lo ponemos en contexto, por ejemplo, con el año 2018, resulta que España no crea más empleo que en el año 2018, en el mismo trimestre, pero encima ha estado con una inyección monetaria y de estímulo fiscal precedentes. Entonces, lo que nos está demostrando es que los escollos que le han puesto el empleo hacen que la situación en España sea mucho más frágil. ¿Por qué? En la mayoría del empleo que se ha creado es temporal, el efecto estacional es muy alto. Y además de que se ha creado fundamentalmente empleo estacional, es que no se ha creado, por ejemplo, más empleo que en otros trimestres, con la economía creciendo al 2%. Recordemos, por ejemplo, que en el año 2018 la economía española crecía al 2%. Ahora mismo estamos con unas cifras que son peores para una economía que se supone que está recuperándose a más del 6%. Y por lo tanto, pues es muy triste ver que el gobierno se van a gloria de unos datos que siguen dejando a España con la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea con Grecia. Además, don Daniel, están contando como ocupados a los 450.000 trabajadores que siguen en un ERTE, ¿no? Y además han añadido 250.000 empleados públicos. Bueno, lo que ocurre siempre con el gobierno es que hace eso, ¿no? Cuando el empleo se desploma, no considera los ERTE como paro. Y cuando parte de esos ERTE vuelven a entrar en la fuerza laboral, los considera como creación de empleo. Es el truco típico que siempre hace. Pero además de los 400.000 personas que hay en ERTE, hay 230.000 autónomos en cese de actividad y un porcentaje también muy importante de parados en cursos de formación que no cuentan como parados. Por lo tanto, los datos de empleo no son para celebrarlos por parte de nadie. Y además, lo primero que deberíamos entender es que esa misma izquierda que decía en el segundo trimestre de 2018 que los datos de empleo eran inaceptables, está diciendo ahora mismo, con datos de empleo que son mucho peores, que son estupendos. ¿Cómo interpretamos ese crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 2,8%? Un rebote. Yo creo que lo entendemos todos los ciudadanos que recordamos la propaganda del gobierno en el tercer trimestre de 2020, cuando nos decían que la economía crecía al 17%, ¿verdad? Y luego, en el cuarto trimestre y en el primer trimestre, el PIB volvió a caer. Hay un efecto rebote completamente normal que se genera por la reapertura y porque el efecto base, la comparación con un trimestre absolutamente devastador como fue el año pasado, pero que en realidad lo que nos están mostrando es que la economía está a niveles del año 2016. Es que el PIB de España está todavía más de un 7% por debajo de donde estaba antes de la pandemia. Y eso, hemos hablado antes del aumento de empleo público para disfrazar las malas cifras de paro, bueno, pues el gasto público y el enorme aumento del gasto público también es una parte de lo que hace sostenerse ese PIB. El PIB rebota un 2,8%, pero eso con un aumento de la deuda del 8%. Por lo tanto, tampoco hay nada que celebrar. Es decir, que si nos quitamos de la utilización de los datos para vender éxitos políticos y tratamos de hacer una fotografía de la situación real de nuestra economía, ¿cómo la definiríamos? Que no se encuentra en demasiada buena salud, ¿no? No, estaremos en una situación económica anémica completamente, en la que el sector privado está entre un 7 y un 20%, depende de los sectores, por detrás de donde estaba, no ya en el año 2019, sino incluso antes, y además una economía que con el mayor impulso fiscal y monetario de la Unión Europea, se encuentra creciendo a niveles que todavía dejan su PIB más de un 7% por debajo de donde estaba en el año 2019 y a niveles del año 2016, con el paro más alto de la Unión Europea. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches.